La raza anda acelerada, nadie la puede parar Entre ellos está presente un joven a todo dar Javier Estrada se llama, no se les vaya a olvidar Es un plebe muy valiente, alegre y enamorado Es de la barca Jalisco, cien por ciento mexicano Le gusta todo lo bueno, mujeres trocas del año La parranda a él le encanta y amanecerse a su estilo Con un guato de lavada le reparte a sus amigos Con bucanas del dieciocho y escuchando su corrido Y ahí le va un saludo pa' toda la gente de la barca Jalisco En una sierra del año lo miran por todos lados Lo acompaña el compa Edgar que lo quiere como hermano Ya se van por las hueritas para seguir contorreando Ya se llegó el seis de marzo que llamen a los Cervantes Ya se encuentra bien entrado y no hay nadie que lo pare Le gusta como le cantan la del cerro y el huizache Al escuchar la del cerro se le viene a la mente El nombre de un buen amigo que aquí ya no está presente Porque el día 30 de abril a Daniel le dieron fuerte La raza anda acelerada, nadie la puede parar Entre ellos está presente un joven a todo hogar Javier Estrada se llama, no se les va a olvidar ¡Gracias!